Hola muy buenas a todos chicos y chicas, el día de hoy estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a estar jugando el Black Ops, digo el Black Ops 3 Zambis y multijugador y os preguntaréis, Darío, ¿por qué se te escucha tan difuminado? por así decirlo la razón es porque, bueno, voy a devolver el otro micro porque se me escuchaba muy saturado, muy tal entonces lo voy a devolver para comprarme uno mejor, que está más o menos al mismo precio al mismo precio y como nos van a devolver el dinero, pues, gratis, ¿no? así que nada, supongo que mañana ya los trenaré y vamos a jugar le he metido algunos mods al Zombis, pues tipo de mapas, nada más, no de ninguna otra cosa ah, sí, estos son los de los chicles en el cual puedes ir consiguiendo fábrica del de remonte ah, sí, me voy a comprar, ah, no, no quiero comprarme nada de esto me voy a comprar dos de estos, a ver, a ver, a ver, ¿qué sale? ¿qué sale? ah, qué interesante podría haberme comprado tres, pero bueno, no lo quise y vamos a ver, ¿qué es esto? esto es como personalizar paquete aquí este me lo voy a quitar porque es una porquería vamos a ir, a ver mega es esto eh, pues vamos a jugar en este, este, vamos a empezar con los mods que tengo este, si lo abro, me crashea este, no tiene suene de balas y este está de gente, pero está un poco raw también va a saque el another totem ah, pero como nos... bah canción completa en mi discord y en mi canal por si os interesa vamos a coger esta reanimación para reanimarme esta bebida requiere un paladar maduro esta bebida requiere un paladar maduro no no, la he fallado, es que soy para que la de así para conseguir un poco más de ¿te crees? ¿te crees? ¿cómo era? ¿te crees machito? eso, era algo así potenciador de bomba nocturada potenciador de bomba nocturada ah, vale, ya sé para que aparezca una cabum yo voy a ser sincero pienso que el black ops 3 tiene el mejor zombies de todos tipo con mods y todo eso es un buen modo zombie aparte de que lo de los headshots me gusta que cuanto más headshots si al matar haces justo cuando vas a matar un headshot te da 100 de dinero esta soberbia y el black ops 2 también está bastante guay pero para jugar origins tipo los demás mapas son una cagada total yo he probado el black ops 3 o sea el origins de black ops 3 y no me convence es mi opinión si no la queréis respetar pues iros a llorar a la llorería y pues nada eso sería todo vamos a comprarnos esta armita de aquí tan hermosita vamos a abrir esta zona y mira hermosito vale, de acuerdo bro, tío, la mejor combinación de todas es hacer doble puntuación y hasta aquí ganas un mogollón oh muero, muero joder, tío y esto también es una buena combinación tipo revientas en cero coma no hay quien te pare con esto si, lo malo es que mucho no es que dure a ver si se me va pero igualmente esto hace casi insta kill vengan pa' acá vengan pa' acá antes de que se me vaya venga tengo que matar un tipo más antes de que se me vaya si no doy admin a tot no es broma y se me fue, vale perfecto y os preguntaréis señor X ¿por qué no utilizas la otra arma papanatas? es muy simple porque esta se va a quedar inutilizada dentro de poco y pues bueno como ya me la he comprado soy un poco muy muy pues bueno ¿verdad? aléjense fuera como diría este personaje no como diría el médico que no sé cómo se llama los los malditos creo que les dice fuera los malditos lo hago horrible lo sé no me fueron porfa vale pues vamos por aquí a ver tenemos 30 se me sale el morado este no no lo quiero gracias adiosito o sea hay un bug en los chicles creo yo nos compramos esta no sé nada del juego o sea no sé casi nada pero sabes no mierda soy tonto porque pensaba que me callo me callo no pero soy tonto debería haber activado lo otro no no quedéis o sea digo que no no me fueron no me fueron desaparece fíjate porque oye esto porque te vas ¿eh? sabías que iba a revivir más fuerte que antes referencia a Dragon Ball mierda digo me cachis y os preguntaréis ¿para qué vienes aquí señor X? tomarme una buena bebida que tengo mucha sed conclusión esta arma es una mierda que la luz de mil soles purifique vuestras alma no es cierto que nada nada es mejor que este caramelo tío en mi gusto claro le funan vamos a salir vamos a salir aquí aquí está mi arma va la velocidad de los de no hay nada mejor que el chicle que llevo yo no 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 vale aquí lo voy a gastar chicos aquí voy a gastar mi chicle tío odio odio ¿dónde hay aquí para mejorar mi coso y activar la energía aquí hay que ser como que las balas no traviesan paredes no puerta hacia el paraíso puerta hacia el paraíso me cachis no 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 jodas, me rodean Toma ya, muérese Máquina de kirra Y aquí sí que soy mi arma favorita, tío Vea para acá Tipo, lo único que puedes hacer cuando tienes este coso es disparar con esta arma, ya está Eso joda un poco a veces, ¿sabes? Aquí está Eso sí, la skin que le he puesto es un poco mierda, quiero cambiarla, pero bueno Ahora ya no puedo que estoy dentro de partida Vale, invierno nuclear no puedo conseguir más ese chicle porque soy un poco tonto y pues bueno, lo gasté Tipo, ¿no te habías muerto tú ya? No, no Soy malísimo en este juego, 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 soy malísimo en este juego Sí, un ratito, sí, horrible en este juego Me voy a morir No, desaparezco Ah, ¿qué os creíais, eh? ¿Creéis que ibais a escapar de mí, acaso? Mierda No, pero deslízate, hombre, que para algo Que para algo tienes piernas, ¿no? Bueno, aparte para caminar Vamos a partir, pero Vamos a partir Mata a todos los que fueras No, ahora el sol led a mi, a mi, cv y no me deja ver nada No, no No, ahora el sol led a mi, a mi, cv y no me deja ver nada No Bravo, soy malísimo En pocas palabras, fúnenme por favor ¿Cuánto tiempo llevo grabando? No lo sé Ah, no sabía, pero ahora sí Personas real me batallan Lo que pasa es que Uy, uy, uy los FPS Lo que pasa es que No me encuentra casi nunca partida En multiplayer En eso que dicen que hay más gente jugando A día de hoy a este juego en multiplayer Que en Black Ops 2 Pero a mí nunca me encuentro partida En este juego, será porque tampoco es que Me interesa mucho la partida, yo solo juego El campaña y al Zombies, ay, ay, ay Bueno, y me morí Pero como en el anterior vídeo os gustó mucho El multiplayer, me aprovecho del bug Digo, digo Jugamos a este juego porque a vosotros os gusta Porque creo que os gusta verme sufrir En este juego en el cual soy horrible Excepto en el Zombies Que también soy horrible Porque soy un manco Vamos activamos esto Disparamos Matamos Corremos Y tomamos el otro spawn Matamos esta cantidad Insana de gente Se nos va la hiperactividad Y me matan Interesante, interesante, vale Gracias por funarme Me ha gustado mucho esa funa Y me funearon por la espalda Increíble Increíble Tenemos el UAV Compradito Que hacker También aprovechando Aprovechando este momento Si me dejan hablar Aprovechando este momento Os invito a que os metáis al Discord Y al Twitch Que bueno Hacemos pocas veces directos Pero cuando los hacemos Nos la pasamos muy bien Y no hay nadie viendo Me siento solo Abandono Twitch Y me pongo a llorar Me estoy quedando sin balas Puesto en Spot Mobile Y me he morido A ver Os voy a ser sinceros Este vídeo Iba a ser principalmente Del Doom 2016 Pero como el anterior No tuvo mucho apoyo Y el de Kot Y el de este sí Pues bueno A lo final Vale más la pena de esto Porque a vosotros os gusta Y también porque Quiero dinero No, es broma Perdón si Me trago mucho al hablar Pero es que estoy concentrado Vale Esta es No va a ser Porque me duele tanto La muñeca Y pues no me duele La siento rara Me va a dar cáncer De pulmón Mierda Espera Ah, me duele tanto Bueno, lo que decía Este vídeo Iba a ser de Doom 2016 Pero como he visto Que no recibió mucho apoyo Recibió muchísimo apoyo Más este Pues Lo he hecho de lo mismo Pues eso Mierda, mierda Los bots me ignoran Es que soy tan malo Que les doy pena Que me ignoran Tío De verdad De verdad soy tan malo En serio Como para que me hagáis esto Sí Soy horrible No hace falta Ni que me lo digáis vosotros Una UAB Dios, 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 Dios ¿Cómo sigo vivo? No lo sé ¿Necesito ayuda? Sí Vamos ¿Habéis escuchado ese grito? Lo acabo de clipear No Me funaron 20 segundos Venga, antes de los 20 segundos Me toque Apear a alguien Uff Increíble Toma 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 Bueno Chicos y chicas Lo vamos a ir dejando por aquí Si ganada Muchísimas Gracias Por ver A Panadas Y bye Bye Bye